Ya hablé sobre este tema, si me analizan mi sangre, marca algún alcaloide... Bueno, para las empresas que hacen análisis a sus trabajadores, ¿cierto? A ver si se están metiendo cosas, a sus trabajadores, si se meten alguna cosa, le analizan mensualmente. ¿Cuánto tiempo te analizan? Eso es, este... ¿Semanal? ¿Mensual? No, cada vez que tú entras al trabajo, cogen personas. ¿Al mes cuánto? Al mes, digamos, dos o tres veces. ¡Ah, la madre! ¿Te sacan sangre? ¿O cómo? No, no, no. ¿Te hacen los sacos? ¿Pero raspando nomás? Por la orina. ¡Ah, por orina! ¡Ok! Esa es una muy buena pregunta. Si Caldito de Corazón Mayahuasca marca algo, ¿alucina qué? Yo gané un juicio en Chile justamente por eso. Pásenme la medicina. ¿Cuál es el cosito? Este preparado de acá, cuando está bien hecho, ojo, cuando está bien hecho, no marca nada. No marca nada, pero tiene que estar bien hecho. ¿Ven? ¿Sabes por qué? Yo lo, mira, yo a toda esta medicina lo mando a vandalizar. Yo mando por decir a Suiza, ¿no? Y no llega allá, y allá hay ONGs que analizan a los drogadictos. Hay que ellos están recontra, civilizados, ¿no? Hay lugares donde los oigan, ya, mátate allá, weón, así, corre, corre. Y ahí mismo están, ¿no? Adentro. Entonces, este, hay un OG que los drogadictos le llevan su, ¿no? Para ver si, si es, no se vayan a meter veneno, pero. Le llevan y le dicen, señor, busque tal cosa. Y yo, la ONG analiza gratis a cualquier cosa que le llevas. Y te responde al toque por correo nomás. El toque tic tic tic, ¿por qué no vas a esperar? Pero un del loco ya se lo quiere meter, ¿entiendes? Analiza al toque. Y mi amiga May le digo, oye, va, por favor, a analizar esa ONG. Es un laboratorio de Suiza que busque dimitril triptamina. Lo que supuestamente es el principio activo, esto, ¿no? Armalinas. Y es, y busque, le hicimos todavía que tiene que buscar. ¿Busca? Le responde por correo, no encontramos, hemos encontrado rastros de planta, pero no podemos prestar qué planta, así le han respondido. Yo ya sabía, ya. Pero ella, para que esté tranquila, si a la planta o a la medicina lo analizan, no encuentran nada, a ti que te metes en la sangre no voy a encontrar menos, pe. Si te has metido algo es por ti nomás, ya, pe. Yo te voy avisando que lo mío no hay. ¿Ya? No va a echar la culpa. No, que por qué me caliste con eso yo te voy a responder, ja, ja, ja. Te voy a responder, ja, ja, ja. No, no, no. No, no, no es, no es. Entonces, inclusive yo me voy a hacer. Yo estaba haciendo un, voy a hacer como un reto, me voy a ir a analizar pelo, todo, porque piensan que yo me paro metiendo María, pe cada rato. ¿Por qué andas loco? Dicen, ja, yo me meto aireguana, loco. Aireguana es más elevado, mira, más elevado, mira. Inclusive tú también la puedes elevar a tu María, la puedes elevar. Primero haces así, mira. Gracias. Te abrazas. Es con amor propio. Cualquier cosa que te metas con amor propio te va a elevar. Inclusive, chuculú, métete con amor propio, porque las chicas son veneno para un hombre que no se quiere. Así que también es droga la chica. No digan que lo que ven en la esquina no más. A mí me andan y dicen a la sangre y van a encontrar a María, Juanda, Rosa, Valentina. No estáis que está marcando duro. Son drogas adictivas las chicas, pues si o no. Pero no digan, ay, ya. Batizó, los chamanos no tenemos chuculú, dicen. Ve. ¿Por qué no? Qué lindo, más bien. Gracias. No marca, no marca, ya. Pásame el reconocimiento, mira, pásame. Para contarle a mi brother que ha venido a tomar medicina. Mira, no lo puedo mostrar mucho porque a TikTok no le gusta que muestre el documento. Pero mándale pantallazo, mira, mira. Al toque le va a tener un pantallazo, mira. Mándale pantallazo, paa, mándale un pantallazo. Ya, listo. Ese es un reconocimiento que me dio el Ministerio de la Cultura en el año 2011 todavía. ¿Por qué me dio? Porque alucina que en el 2011, más atrás, ¿no? En el 2009, 2010, empezaron a morirse un montón, güey. En la prensa iba, se murió porque tomó ayahuasca. Se murió. Yo, ¿qué? Si la ayahuasca no mata, mano. Más bien mata el ego. O mata la pena, la tristeza que están acá adentro. No mata gente. ¿Qué eran los pendejos falsificando? Con plantas. Alucinógemas como Floripondi, Michatoé. Ala, mira, San Pedro, un cóctel. A ver, como tú no conoces, te hacen alucinar. Usando fucsios, flotando en gelatina rosada. Y tú todo lo caso, mirándolo. ¿Qué era? ¿Qué era la alucinación? Yo venía a curarme, a sentir paz, unidad. Por eso Calita de Corazón, mira, paz. Calita de Corazón no es para ver. Aunque ves, es para sentir. Es decir, ¿acaso lo que cura es lucecitas? ¿Acaso lo que cura son alucinaciones pendejas? Lo que cura es la paz inmensa que sientes. Lo que cura es el sentimiento de gratitud inmenso que se siente. El sentimiento de reconexión inmenso. Eso lo cura. No cura la planta sagrada. Dale por una planta sagrada, piérdese juego. Estaba avisando. Ya, no vas a caer en el mundo del adicto. No produce adicción, ya. Pero que vas a sentir una conexión y le vas a poner un líquido. A un chamán. Oh, loco, eso está en ti y todos lados. Lo que cura. Algunos le llaman Dios. Ya, yo no lo llamo. Yo le llamo gracias nomás. ¿Ya? ¿Sí? Llámalo como te dé la gana. Pero por favor, no le ten ponía un altar. Y si lo conviertes en adictivo, ¿cuándo lo conviertes en religión? Religión. Tú que estás hablando de droga, ¿no? ¿Cierto? Ya. Si tú quieres convertirlo en tu droga, convierte en religión, ¿ya? Pon en un altar. Di plantas sagradas. Plantas de poder, di. Cuando dices plantas de poder, no te estás quitando el poder a ti. ¿Entiendes? O sea, ¿sabes cómo se convierte en adictivo? Cuando pones un altar. No va a marcar nada. No va a marcar la nariz en la planta, pero ya lo convertiste tú. Porque es opio del pueblo, ¿entiendes? El opio del pueblo, ¿cuál es? Las religiones. Yo no estoy en contra de ninguna religión, ¿ah? Simplemente estoy diciendo que vas a ver fanático musulmán. Defendir la planta sagrada. No te metes con la planta sagrada. Es sagrada. No te metas con la plantita. Y me está atacando, güey. ¿O qué? Hoy ya estás adicto, mano. Qué loco, güey. ¿Pareces Tomás? ¿Pareces Tomás? Agarrar la respuesta, ¿sí o no? No pronuncia adicción, dice. Si la camiseta de fútbol loco está por ser una adicción. ¿Sí o no? Dicen que el fútbol es una religión, dicen, ¿no? ¿Sí o no? A eso están referidos, no sé, cuando dicen que el fútbol es una religión. Y a ver, convierten una religión en una planta. Oye, que está loco, ¿sí o no? Bueno, yo estoy loco, ya, pero de ese tipo no estoy. Ya, nada más, ya. Entonces, no produce adicción. No es ilegal. Terco. ¿Y cómo el gobierno va a poner patrimonio cultural, fe? Algo que hace daño. Oh, su madre, ya. Bueno, gracias. Ya le voy a responder todas las veces que quiera. No es ilegal. Es medicina. No es droga. No marca nada. No es brujería. No es hechicería. No es chamanismo. No es chamanismo. La gente se dice que es un chamán. Vamos a ir a la selva. Oh, loco, eso está dentro de ti. Eres loco, ¿no? ¿Cómo? Dice. La planta más poderosa no es la ayahuasca. Ahorita, loco, lo más locaso es que ustedes, más que se pongamos, tú sientes algo grandazo acá, tú lo ves facilito, porque yo lo hago parecer facilito, ¿no? Y bacán. Ah, chucha, dice. Y Gorrino se va a la selva. ¿Qué crees que va a pasar? Allá te van a agarrar, weón. Y chucha, tú te eres. Te van a decir adorar una planta. Y se está extinguiendo la planta. Por eso, justamente. Por eso está extinguiendo, hermano. Porque le han puesto un altar, le han puesto una planta. Oh, loco, ven, ven, ven. Yo me estoy haciendo mía. Ven. Pregúntale, weón, a los científicos. Dicen los científicos que tu cerebro produce naturalmente el principio activo de la ayahuaca. O sea, es el limitril tictamino. Entonces, la falsa ayahuaca está afuera. O sea, yo digo que todo lo de afuera es falso. Es placebo nomás. Placebo, placebo. Tú eres el poderoso dándole poder. Inclusive las medicinas de las farmacias no curan nada. Ponen a andar la magia que ya estaba mal en ti. ¿Entiendes? Entonces, imagínate que hay una pastilla de la farmacia. Te cura y tú. Ay, plan. Pastilla sagrada. ¿Vas a hacer una religión? ¿O vas a poner un altar en una pastilla? Porque dice que te curó. Está loco, está loco. Está loco. Está loco, chucha. Tú eres, dándole poder a plantas. Por eso estés tingiendo, fe. Trate poder a ti, mano. La falsa ayahuaca es líquida y teme a selva. Enojense si quieren, weones. El principio activo de la ayahuasca, tu cerebro produce. Pregúntale a Google, dimitri, tictamina. ¿Acaso tú eres ilegal? Te analizan ya. No me he metido nada. Dimitri, tictamina. Mi cerebro produce. Entonces, tú eres la fábrica de la ayahuasca y tú yendo a la selva a buscar. Entonces, tú lo vas a activar ahora ya. Tu fábrica. ¿Sí? Y vas a retroalimentarlo así. Gracias. Cuando sientes amor, tu glándula piñada se agrega. Amor propio y gratitud. ¿Ya? Gracias.